Hola, soy María Paula Elizondo, jugadora de Zapriza Fútbol Femenino y estamos en la ronda de juego Takis. Hola, soy Haid de Zapriza Esports y nos vamos a hacer preguntas de nuestro respectivo deporte y el que falla va a tener que comerse un takis. Ok, aquí tengo la primera pregunta, que sería, ¿quiénes son las campeonas del mundo actualmente? Estados Unidos. Ok, sí, está bien. En League of Legends hay un término que es gankear ¿qué significa? Obviamente eso no lo voy a saber, voy de una con el takis. Está bueno pero picante. Ok, gankear es cuando el jungla ayuda a su carrilero, por así decirlo. Ok. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿qué es un fuera de juego? Un fuera de juego, si no estoy mal, es que la pelota sale del campo del juego. No. ¿No? El fuera de juego es que una persona está adelantada cuando le pasan a bola. Ah, ok. Te toca comer el takis. Zapita. Zapita. En League of Legends hay objetivos que se llaman dragones, ¿a qué minuto aparece el primer dragón? ¿Al minuto 20? No. El primer dragón sale al minuto 5. ¡Qué madre! La tercera pregunta es, ¿quiénes tienen más campeonatos en el fútbol femenino de Costa Rica? Zapriza. Obviamente. Tenemos cuatro campeonatos. Ok. En League of Legends hay varios roles, ¿cuántos hay en el juego? Cinco. Correcto. ¡De guapa! Bueno, ¿qué número uso yo en la camiseta? La verdad no sé, entonces voy a batir. El 12. No. El número 6. Ah, así. ¿Cuál es el equipo que tiene más mundiales en League of Legends? ¿Cuál es el equipo de Zapriza? No. No sé. El equipo que tiene más mundiales es un equipo coreano que se llama T1 Telecom. Bueno, sí. Ah, sí. De mi amor. No, pero están bien buenos. Eso sí. ¿Qué es un tiro de esquina? Cuando la pelota sale del lado del, digamos, del porter, se cobra el tiro de esquina. Está bien. No soy tan mal. Está bien. En el equipo de Zapriza Esports hay tres nacionalidades. ¿Cuáles son? Ahora me dijeron cuáles eran. Salvador. No, no. Costa Rica. Ay, Dios. ¿Colombia? Sí, correcto. Ah, no, sí es cierto. El vero comiante. Y el entrenador que es mexicano. Claro, correcto. Si no adivina eso, tiene que comer dos taquis. ¿Cuántos goles llevo yo en el campeonato? Ah, diez. No, cinco, cinco. Cinco, ok. La mitad. Siempre la mitad. Me tocan dos. No puede ser la mitad. Uno por gol. Te voy a hacer una pregunta y si no contestas bien tienes que comerte dos taquis. Ok. Hace poquito se disputó la final de Latinoamérica de primera edición. ¿Cuál fue el equipo que la ganó? No sé, ¿un equipo de Brasil? No. La ganó un equipo que se llama Infinity Esports y nació aquí en Costa Rica. Ah, ok. Bueno, un gusto, Hyde, este, ahí voy a estar atenta a Zapriza Esports y que les vaya muy bien en el torneo. Que el gusto es mío es urda y yo también voy a estar viendo los partidos de ustedes y el gusto es mío y... a seguir comiendo taquis.